Mirad, mirad el paquetillo que viene por aquí. Nada mal. Esto va a salir cuando esta semana, ¿no? Esta semana. Esta semana sale ya todo, ¿no? Empezar. Metro de Preto. Se está también empezando a picar. Mirad, madre mía, lo que apareció por aquí. Tales of Symphonia. Madre mía. Está impoluto. Está completo. Si quieres, ábrelo. A ver, si sigamos por dentro. Lo más importante de este es que mirad esto. Está sin rascar aquí. Está sin rascar los puntos de Nintendo, del Club Nintendo. Madre mía. Bienvenidos todos a un nuevo vídeo, un nuevo vídeo en el canal. Hoy vamos a ir a ver una tienda nueva que hay aquí en Barcelona, que ha abierto hace un par de meses. Hoy vamos a grabarla bien y, además, me han dicho que hay un lote espectacular esperándonos para grabarlo. Así que nada, vamos a ello y acompáñame a ver esta nueva tienda Retro Play Zone aquí en Barcelona. Estamos en Retro Play Zone, aquí en Barcelona, y hoy vamos a grabar un auténtico video. Ya habéis visto un poquito la introducción, viniendo hacia aquí. He cambiado de opinión porque esto lo estoy grabando después de haber grabado el video, porque os iba a enseñar un poco la tienda, pero es que al final ha salido ese lote del que hablábamos de que he grabado el lote. He grabado el lote de GameCube, Retro Play Zone, una auténtica pasada. Voy a enseñaros un poquito la tienda y, sobre todo, ese lote de GameCube, que es que vais a alucinar. Así que nada, vamos a ello. Bueno, vamos a entrar, vamos a ver qué nos encontramos por aquí. Bueno, y ahora el momento esperado. A ver, Vicenç, ¿qué nos vas a enseñar? Mirad, mirad el paquetillo que viene por aquí. Nada, ¿no? Cuatro tonterías, ¿no? Sí, cosas así, ¿no? Cosas sencillas. Mirad la caja en la que viene, que esto también es bastante lamentable. Pero a ver, vamos a ver lo que hay dentro, ¿eh? Vamos a ver. Vais a flipar, ¿eh? El otro día le echamos un vistacillo. No está nada mal. Esto va a salir cuando esta semana, ¿no? ¿Ya? Esta semana. Esta semana sale ya todo, ¿no? Nada más empezar. Metroid Prime Heroes. El World Rage Blue Storm. Este no lo conozco mucho, pero debe ser muy parecido al Side Riders que acabamos de ver. Casper. Muy bien. Esto no es tan habitual. Zelda Damage. Esto, madre mía, esto es en primicia. Esto no lo habían sacado hasta ahora. Pero es que mirad qué auténticos titulazos. El Legends 2. Este me encantaba, este juego, porque era con una vista así, y tal. Muy, muy chulo. Además, creo que este podías jugar cooperativo. Para la españita. Flipar. El Ultimate de Spider-Man. Este es un auténtico juego de garral. Este exprime muy bien la Gamecube. Quizás de los juegos que tienen mejores gráficos. ¿Cómo no? No podía faltar. Madre mía. Pero espérate. Es que mientras yo voy hablando, es que él va sacando, va sacando, va sacando. Mirad este Super Smash Bros. También para España. El Hulk. Este también, un juego que en Play 2 ya está también empezando a picar. Lo desconozco sin Gamecube. Ya os digo, Gamecube no es una consola que yo domine mucho. Pero mirad, madre mía, lo que aparece por aquí. Tales of Symphonia. Madre mía. Totalmente en castellano. Muy chulo, ¿eh? ¿Y esto que ha venido todo de un lote, Vicenzo? Sí. ¿Esto todo de un lote, eh? ¿Lo habéis cogido todo de un lote de un chico que era un coleccionista o así, supongo, ¿no? Sí, sí, sí. Qué fuerte, tío. Muy bien, muy bien. Lotazo, ¿eh? Zelda. Ya sabéis que no soy muy celdero, pero es que solamente por la portada, por la contraportada, es que mira qué auténtico juego, Arral. Pero es que no para de sacar cosas. Mirad aquí, un bate en caídos. Este de los que, ojo, ¿eh? Este ya empieza a picar, ¿eh? Este ya... Este no va a costar 5 o 10 euros, ¿eh? Bueno, de hecho, Gamecube ya... Ya, no, no. De 5 o 10 euros son los Fifas. No hay mucho más, ¿eh? Gamecube es una consola que en los últimos años ha puesto divertida, ¿eh? Un F0, pero tío, son todos titulazos. O sea, es que en una colección muy, muy, muy bien seleccionada. Metroid Prime, que ya tienen dos, con este lote otro más. Este X-Men Legends, que también lo acabamos de enseñar para España, pero otro más. Es que mirad, son todos títulos. Oh, y tenía dos Super Smash Bros. Hostia, qué curioso, ¿no? Spiro también. Además, lo bueno es que son todos, ¿no? Son todos en castellano, que eso es una cosa que... Que eso cuesta mucho de encontrar hoy en día también, ¿eh? Ahora esto... Joder, qué lotazo, tío. Mira, el que acabamos de enseñar de PlayStation 2, aquí también lo tenemos para Gamecube. Enter the Matrix, un juego que no se habla mucho de él, pero a mí me chifló en su día. Bueno, yo soy muy fan de Matrix, pero mirad, Gamecube, también lo tienen. ¿Qué más? Cositas, más cositas. Mirad, otro Resident Evil. ¿Qué les faltaba uno? Pues otro Resident Evil más. Madre mía, esta caja, tío. Esta caja está siendo una auténtica locura. Madre mía. Star Fox, también, completamente en castellano. Bueno, el Hobbit, que este juego en su día no triunfó mucho, pero que te gustan más los Mario Kart. Pues también tienes Mario Kart. Oye, tío, ¿pero os falta algún juego de Gamecube o qué? Sí, ¿o qué? Todavía, todavía. Todavía falta más. Hostia, este de aquí, ojo, ¿eh? Madre mía. Dark Tomorrow. Este es también una pasada, este juego, ¿eh? Este cuesta mucho de ver, este juego. Este, sobre todo en Xbox clásica. Yo lo he visto alguna vez, pero cuesta mucho. Este cuesta mucho de ver. Mucho, mucho. Star Fox. Guay, este es de los mejores, quizá, de los pocos que habré jugado en su día. El Super Mario Sunshine fue una auténtica pasada en su día cuando salió. Muy divertido. Muy divertido. Es extremadamente divertido ese juego, eso sí. Sí, sí, totalmente. Sí. Final Fantasy, Chronicles, Godzilla. Pero, tío, pero qué lotazo, tío. Otro Zelda. ¿Te faltaba el Wind Waker? Pues aquí lo tienes. No pasa nada. Además, también totalmente en castellano. Y os digo, todos, yo creo que excepto uno que no pesaba mucho, yo creo que todos vienen con el manual. Todos están. Todos están, ¿eh? Todos están con manual. Todos. Genial. Spiro, Hero Tale, también. Este, hola, mira, estos son tres idiomas, pero los Spiro también son muy chulos. Y espérate, para los amantes de Pokémon, el que viene detrás de este sí que es más difícil de ver. Este se va viendo, pero ahora sí es un juego que ya poco a poco ha empezado a subir, así que si os gusta Pokémon, Pokémon Colosseum, aquí lo tenéis totalmente en castellano. Este está completo y mirad en qué estado está. Es que están magníficos. Pero este sí que se está poniendo, joder. Y encima no es que tenga uno. Tiene dos. Pokémon L. Este está poniéndose muy difícil de encontrar. Y más en este. Este es muy difícil este juego, ¿eh? Muy difícil. Pero muy difícil, ¿eh? Además en este estado, porque mirad, ¿eh? Es que está impoluto. Está completo. Si quieres, ábrelo. A ver, enseñámoslo por dentro. Mirad, con todos los panfletos, manual. Mirad. Espérate, espérate, espérate. Que lo más importante de este es que mirad esto. Está sin rascar, tío. Está sin rascar los puntos del Club Nintendo. Madre mía. Volad. Si os gusta este juego, volad. Todos son iguales, ¿eh? Sí. No están costados. Madre mía, tío. O sea, es alucinante. Esto cuesta mucho de encontrarlo hoy en día. Esto así, en este estado, cuesta mucho. Pero es que, yo os digo, no es que tenga uno. Es que tiene dos. Tiene dos. Y los dos en castellano. Sí, sí. Los dos en castellano, tío. Todos en castellano. Qué locura, tío. Sony Heroes, que también es un auténtico jugarral. Es verdad que este Protenius. Mira, este igual sí que es de esos de 5 o 10 euros. Claro, en un lote siempre tiene que haber algún jodecillo que se cuela. Es que si no, ¿no? El Spiderman, bueno, este tampoco es de los caretes. Los Kingdoms y el Señor de los Anillos. Pero, tío, de verdad. Mirad, es que son todo titulazos, tío. Son todo titulazos. ¿Este cuál es? On Tour. Bueno, en un lote es lo que viene, ¿no? Pero mirad, es que es una auténtica locura la selección de juegos. Esto es una auténtica barbaridad. O sea, si os gusta GameCube, estad atentos porque estoy grabando este vídeo. Yo creo que lo sacaré en 24 o 48 horas. Si os gusta, entrad a su Instagram. Lo estáis viendo ahora mismo en pantalla. Preguntadles por el precio de estos juegos. Porque es que es una auténtica barbaridad. Pero es más que nada el estado. O sea, ¿dónde vas a encontrar un tempestado oscura? Que te lo venda una tienda. Que te lo venda prácticamente nuevo. Y que te lo estén los puntos de Nintendo sin rascar hoy en día. Es muy difícil encontrar esto. Así que, de verdad, si os gusta, por ejemplo, Pokémon, los Smash Bros, los Celdas. Preguntad y flipad. Bueno, ¿qué os ha parecido el lote? A mí me ha parecido una auténtica locura. Os voy a enseñar una selección que hemos hecho de esos juegos que están... Es que están todos en un estado espectacular. Pero es que hay cada juego que vais a alucinar. Por ejemplo, Tales of Symphonia. Un auténtico juego real de Gamecube. De esos juegos bastante buscados. Pero que tiene una curiosidad. Este ítem, este artículo que tienen ellos a la venta. Y es que están los puntos VIP. Está completito, ¿vale? Con los puntos VIP. Es verdad que están rascados. Pero esto cuesta cada vez más de encontrar. Pero es que además mirad el estado en el que se encuentra este juego. Es que es una auténtica maravilla. Cuesta mucho de encontrar hoy en día estos estados, ¿vale? Y los estados al final es una cosa que también se paga. Yo siempre lo he dicho. Yo prefiero tener muchos más juegos en muy buen estado. Que no tener dos o tres en un estado hecho. Es un desastre. Eso ya para gustos colores. Pero es que vais a alucinar con todas las cosas que tienen. Por ejemplo, F0GX también lo tiene con los puntitos y con todos los manuales. Manual, puntos VIP. Es verdad que están rascados. Pero ahora van a llegar algunos sin rascar. Y sobre todo lo que también es muy difícil de encontrar. Todos vienen con estos auténticos posters espectaculares. Fijaos en este F0GX. Esto es lo que cuesta realmente de encontrar. Y esto es una de esas cosas que a veces no se valora. Yo he alucinado en ver esto. O sea, que está en un estado... Es verdad que se nota mucho que viene de una colección de... Pues eso, un chico que sería un coleccionista. Porque es que lo tiene todo en un estado muy, muy bueno. Y además me dicen por el pinganillo que es una colección que la llevaba haciendo hace mucho tiempo. Si queréis alucinar más, por ejemplo. Es verdad que es un Player's Choice. Este de aquí. Este Wind Waker. Este de Zelda. Pero es que lo difícil de este Wind Waker es encontrar esto de aquí. Que os voy a enseñar. Puntos VIP. Vale. Estoy abriéndolo. Perdón. Esto es un poco... Los puntos VIP. Pero ahí lo veis. Sin rascar. Están sin rascar. Esto es lo realmente difícil de encontrar. Están sin rascar estos puntos. Es una auténtica locura. Esto cuesta mucho de encontrar. Vale. Final Fantasy Crystal Chronicles. Perdón. Un juego que nunca lo he jugado. Pero sí que hay mucha gente fan de Final Fantasy. Pues lo mismo. Volvemos a encontrarnos con lo mismo. Y esta vez en mejor estado. Si cabe. Están sin rascar, tío. Sin rascar. Pero además. Lo que os decía otra vez. Mirad cómo está el juego. No lo estaréis viendo. No sé si se verá muy bien en pantalla. Tiene también el póster. Vale. Mirad qué auténtica pasada de póster. Es precioso. ¿Sabes que es precioso? Pero además también te viene con el segundo póster. Con los panfletos. Están en un estado. Que de verdad. Si os gusta GameCube. Y os gustan estos juegos. Venid a por ellos, tío. Venid a por ellos. Enter the Matrix. Lo que os decía. Un juego real. También un auténtico juego real. Y está. Mirad. Esto está inmaculado. Esto. Es que hasta los discos. Yo no sé si lo saben. Esto no lo han jugado. Esto no lo han jugado. Lo han jugado muy poco. O sea. Es una auténtica locura. Y ahora vienen los dos más gordos. Quizá. Voy a seleccionarlos bien. A ver si los puedo enseñar a la B. Estos dos juegos de aquí. Que los otros decíamos cuando estábamos haciendo el unboxing. El paquete de. El paquete que venía estos juegos. Vaya. Pero estos son para la España. ¿Vale? Porque hay un tempestad oscura. Pero es que. A ver cuando vais a encontrar un tempestad oscura. Con los puntos sin rascar. O sea. Están sin rascar los puntos. El manual. Mirad como está el manual. Es que está. Esto está. Vamos. Para comer encima. Y con el póster. Te viene con el póster también. Lo que os decía. Es que lo difícil de estos juegos. Os lo digo de verdad. Es casi mal encontrar. Estos pósters. Mirad que maldita locura. Además es el póster que venía con estos juegos. Porque aquí lo pone aquí abajo. Pokémon XD. ¿Vale? Es esta versión. Por detrás mirad lo que viene. Nintendogs. Cosas curiosas. Pero encontrar esto. Hoy en día. Es prácticamente imposible. Pero no es que tengan uno. Lo que os decían. En vez de uno. Tienen dos. Tienen dos. ¿Vale? Tienen dos en este estado. Y este también. Este también está. Sin rascar. O sea. Está sin rascar. Una auténtica. Bueno. Una auténtica barbaridad. O sea. Es una auténtica. Una auténtica barbaridad. ¿Qué más también? The Legend of Zelda. ¿Vale? Twitch Live Princess. Este sí que están rascados los puntos. Pero también os lo digo. O no están rascados. Pero ahora lo vemos. Sí. Estos sí que están rascados. Pero bueno. Te vienen los puntos VIP. ¿Vale? Te vienen los puntos VIP. Que esto cuesta mucho de encontrar. Y os digo. También en un estado muy, muy, muy bueno. ¿Qué más? Smash Bros. Esto también, tío. Creo que también. Que no sé. Te lo digo ahora de memoria. Porque los acabo de revisar. Están sin rascar los puntos VIP. Y mirad. Es que mirad como brilla. No sé si se verá en el vídeo. Pero es que brilla todo. Aquí está el manual detrás. Está el juego nuevo. Si te gustas más, bros. Y buscas un juego en un estado casi nuevo. ¿Nuevo? Lo tienes aquí, tío. Encontra esto en otro lado. Es casi imposible. Es casi imposible. Y el Batenkaitos y el Spiderman. Estos dos últimos. Que os quiero enseñar. También están en muy buen estado. Batenkaitos. ¿Vale? Este creo que sí que estaban rascados. Pues no. Pues no están rascados. Batenkaitos. Puntos de Nintendo sin rascar. Disco en un estado espectacular. Todos los manuales. Todo. O sea, es que está en un estado brutal. Les quiero enseñar el disco. Este, tío. Es impresionante. Es impresionante. Es que no han jugado a este juego. A los que gustan los estados. Como a mí. Es que me los llevaría yo. Y mira que no los colecciono. Última vez. Spiderman también. Mismo. Lo mismo. Es que lucen como nuevos. O sea, esto está como nuevo, tío. Como nuevo. Y esto hoy en día. Ya no lo vas a encontrar. Además. Es la versión española, por ejemplo. De este juego. Lo pone aquí en la esquina. Así que nada. Dejamos aquí el vídeo. Vaya lotazo. Una auténtica lotazo. No me puedo despedir de otra manera. Que no sea. Mostrando estos dos juegos. O sea, es que es tan nuevo. Es tan nuevo. Es impresionante. Espero que os haya gustado el vídeo. Tienen más vídeos de esta tienda. Porque ya os digo. Es que iba a grabar un vídeo enseñándoos la tienda. Pero es que. Y en este lote. He tenido que hacer solamente un vídeo del lote. Porque es que valía la pena. Así que estad atentos al canal. Cuando ya esté publicado este vídeo. Estos juegos ya estarán a la venta. O sea, que entrad al Instagram de RetroplayZone. ¿Vale? Lo estaréis viendo ahora mismo en pantalla. Lo tenéis también en el link abajo. Lo habré puesto mil veces durante el vídeo. Pero os lo recuerdo. RetroplayZone. Y muchas gracias por ver el vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.